No hay nada como la primera vez que me enamore de una gringa de intercambio que llego de los estates Era media loca, le metia al skate, fumaba mentolado y bailaba en los rakes La primera vez, cuando era chico yo vengo de esa manera Hora de grande bajoneado por cualquiera Melancolía, mira el tiempo como vuela Siempre pensando en lo que falta y en tonteras El tiempo como vuela Solo hace falta abrir los ojos si es tan bella Bella